de la ciudad de Bogotá. Ir al Parlamento Nacional en unos minutos más para explicar la política general del gobierno y también solicitar el voto de confianza. Vemos ahí entonces al jefe de estado acompañado por sus ministros. Dieciocho carteras, además de la presidencia del consejo de ministros, levanta la mano saludando a los medios de comunicación que se encuentran en el patio de honor. Han asistido desde muy temprano, también para poder tomar las impresiones en imágenes de lo que en estos momentos estamos observando. El jefe de estado se acerca por el patio de honor. Recordemos que normalmente cuando suceden este tipo de eventos, es decir, la presentación de un gabinete en el congreso, el jefe de estado despide a sus ministros desde la puerta que da al acceso a la estación de desamparados. Sin embargo, esta vez lo van a hacer por la puerta de honor de la casa de gobierno. Saludan a los medios de comunicación, vemos ahí al canciller Oscar Mahurtoa, al ministro de defensa Walter Ayala, al ministro de justicia, y también al ministro de economía Pedro Franque, abraza al jefe del gabinete Guido Bellido, un apretón de manos al ministro de defensa, al canciller de la república, al ministro de economía Pedro Franque, y a los demás integrantes del gabinete en ministerial. Al ministro de salud, Fernando Ceballos, que tiene una importante también participación seguramente durante la presentación del gabinete, ya que el tema de salud va a ser vital en estos meses. Entonces se despide el jefe de estado de la ministra, Dina Boluarte, que es vicepresidente de la república, pero también es ministra de desarrollo e inclusión social. A la ministra de la mujer, Anaís Durán, que también va a estar presente el día de hoy en el parlamento nacional. El ministro de justicia, Aníbal Torres, detrás del jefe de gabinete, Guido Bellido.